como están amigos de youtube hoy día vamos a conocer algo muy diferente hoy vamos a conocer el metro de santiago en este caso el tren el ns 2016 que se lanzó hace un tiempo atrás y yo nunca la he probado así que vamos a ver qué tal este nuevo metro que en este caso en este momento estoy en la línea 5 bueno antes de subir en el tren en el ns 2016 le voy a contar un pequeño dato ese tren el ns 2016 se cataloga principalmente por ser el primer tren en ser armado en chile y no hecho en chile como muchos piensan además ese tren van a ir de reemplazo a los ns 74 que poco a poco están dando debajo mira de hecho ahí les muestro atrás mío está el ns 2016 como pueden ver ese tren es como la versión moderna es como la versión moderna del ms 2000 cosa esta es la versión moderna del ns 74 que mantienen como la misma mismo diseño pero con un color diferente con pantalla led etcétera y este tren como le he dicho recién va a ser el reemplazo de ese ns 74 que va a estar poniendo paulatinamente tanto en la línea 5 como en la línea 2 vamos a ver qué tal la partida ahí va es el diseño es como muy parecido en palabras sencillas es un ns 74 pero más moderna en pleno 2022 o siglo 21 como quieran llamar ahí está el ns 2016 ese viene lleno así que no sé si voy a tener tiempo para grabar si se fijan esta parte de arriba la que son con lucecitas son las estaciones que van a ir pasando paso por paso y cada vez que cuando detiene una estación o se va se apaga y se parpadea la otra para ir identificando las diferentes estaciones este de aquí en la zona de los conductores que bueno no se ve muy bien pero así es como se ve la cabina del ns 2016 mira como podrán ver el tren va súper rápido la verdad es que la sensación es muy pero muy veloz según dicen un dato curioso que este tren tiene como tecnología de tren bala aunque no estoy seguro si ese dato es verdad bueno nos acabamos de salir del ns 2016 y aquí esto es todo lo que vendría siendo la fachada del del metro ahí acaban de cerrar la puerta va a comenzar su arranque y ahí va a mirar así es como avanza el ns 2016 muy rapidísimo vaya vaya que sí que es rápido bueno pues eso es parte de las primeras impresiones del tren nuevo que se lanzó hace un tiempo atrás una antes de finalizar el vídeo tuve que hacer lo más corto posible la grabación porque pasamos por el centro de santiago pasamos por plaza de armas y me tenía un poco de miedo por lo por las personas que me vayan a robar la cámara entonces por esa razón no quería correr ese riesgo tuve que grabar lo que más pude así que le pedimos disculpas si el vídeo es bastante corto bueno esperemos que hayan disfrutado este vídeo cortito especial aquí en nvc televisión chile si te gustó dale like suscríbete a mi canal de youtube y nos vemos hasta el próximo vídeo si dios quiere chau chau